Para cuando regreses Cuando quieras volver Ya muy tarde será Ya muy tarde será Porque ya no estaré Para cuando regreses Cuando regreses tú Llorarás, llorarás Sufrirás como yo Como yo sufrí Para cuando regreses Cuando regreses Ya no estaré Para cuando regreses Cuando regreses Me encontraré Lejos, lejos de ti Cargando con mi cruz Ahí te dejo mi adiós Te deseo lo mejor Te deseo lo mejor Y dale duro Un lugar de ator Para cuando regreses Cuando regreses Cuando regreses Llorarás, llorarás Sufrirás como yo Como yo sufrí Para cuando regreses Cuando regreses Ya no estaré Para cuando regreses Cuando regreses Cuando regreses Me encontraré Lejos, lejos de ti Cargando con mi cruz Ahí te dejo mi adiós Te deseo lo mejor Te deseo lo mejor Ahí te dejo mi adiós Te deseo lo mejor Te deseo lo mejor ¡No!